¿Qué te pasó? Flor, tus pechos están más grandes Sí señor, lo que pasa es que me hice un aumento para usted Uy, y qué rico, y te queda muy bien Me gusta mucho tu iniciativa Ahora vamos con la siguiente Te felicito Tan perfectos como siempre Gracias señor Vamos con la siguiente Nada mal Gracias A ver Perfectas Gracias Muy bien chicas Todas tan hermosas como siempre Pero como saben Debo revisarles el pecho que no les crezca por un embarazo Así que esta es la mejor forma de hacerlo Y hoy se quedará Flor Tú te vas a quedar Flor Quisiera probar lo que te hiciste Sí, sí señor, claro No pueden salir Señor, lo siento Señor, lo siento ¿Pero qué significa esto? ¿Estás embarazada? ¿Cómo es eso posible? ¡Rober! ¡Mi amor! Es mi esposa Mi esposa, sal Ahora mi amor ¿Qué es esto? Eso Eso no es nada mi amor Pero mejor Cuéntame qué haces Aquí en la empresa tan temprano Mire, porque quiero saber Cuál de nuestras empleadas está embarazada Y quiero saberlo ya Mira lo que encontré en el baño Y esto seguro es de una de ellas Saben muy bien las reglas No se permiten relaciones Ni dentro ni fuera de la empresa Y pues El único hombre en la empresa eres tú Y si ellas no tienen ninguna relación fuera Entonces El padre de la criatura eres tú No, mi amor Mira, no Eso no puede ser posible Yo no soy el padre Tú tienes que creer en mí Eso nunca pasaría Yo no Además, mi amor Seguramente una de esas chicas Faltó la regla Y salió embarazada De algún tipo por ahí Mi vida Tienes que creer en mí Yo nunca te fallaría Bueno Pues voy a averiguar Quién está embarazada Y veremos si tú me dices la verdad Me las vas a pagar, Flo Me las vas a pagar Me las vas a pagar ¿Cómo te atreves a mentirme? ¿Por qué no me dijiste que quedaste embarazada? Mira Yo te dije a ti muy claro Que si querías el trabajo Tenías que cuidarte Yo no sabía que usted se iba a aprovechar de mí Yo no he estado con nadie Mira, silencio Porque tú a mí No me vas a arruinar los planes Ahora mismo Te largas de la empresa No, por favor, no me echen Mira que ahora necesito Se dieron más que nunca Ese es tu problema No el mío Te largas Y punto Vamos Todas a las salas de reuniones Pero ya Yo no me voy a ir Usted se tiene que hacer responsable Te vas a ver, Flo Te largas Porque te largas Bueno Ustedes saben Que está prohibido tener relaciones Dentro o fuera de la empresa Porque no pueden quedar embarazadas Ustedes embarazadas No me sirven para nada Así que quiero saber En este momento ¿Quién de ustedes está embarazada? Y quiero saberlo ya Disculpe, jefa ¿Y qué pasaría si Alguna de nosotros estuviera embarazada? Pues la despido Porque ya les dije Que embarazadas no me sirven Y no voy a soportar Un estorbo Durante nueve meses Y luego una licencia de maternidad Como veo que ninguna de ustedes va a hablar Entonces van a tener que pasar unas pruebas Y demostrarme que no están embarazadas Con esta prueba va a ser más que suficiente Para que la ingenua de mi esposa me crea Y saca ese estorbo de la empresa Ahora sí, Flor Te vas porque te vas ¿Cómo saben? El licor le hace daño al bebé Cuando uno está embarazado Y no creo que quieran hacerle daño a su bebé Así que quiero verlas beber Muy bien Solo quedas tú ¿Qué? ¿Estás embarazada? Yo... ¿Señor Ayubasque? Sí, mi amor Es ella Mira lo que encontré entre sus cosas Al parecer Tiene una relación con alguien llamado Julián No Yo no tengo ningún novio Eso no es mío Ya basta de mentir Estaba entre tus cosas Ya Dime de una vez ¿Estás embarazada? ¿Sí o no? Sí Y... Y... Y el padre es... Es... Mi amor Mi amor Tienes que sacarla de la empresa Esta mujer faltó a la regla Échala Sí Estás despedida No tenías que estar embarazada No, no, no Sácala de aquí No, no, señora Por favor, no No puede hacer eso Yo sé toda la verdad No, no, no Al día siguiente Tú te cuidas, ¿verdad? ¿Cómo? Mira Lo que pasa es que en esta empresa Están prohibidos los embarazos Sí Sí, señor No se preocupe Perfecto Entonces Pasa Y espérame en la oficina Y tú Mucho cuidado con lo que dices Sé perfectamente Que necesitas el trabajo ¿Quedó claro? Sí, sí, señor No se preocupe Más le vale Días después Ay, Dios mío Estoy embarazada No puede ser ¿Flor? ¿Flor? ¿Sí? Oye, no tardes Sabes que el jefe Nos está esperando en la oficina Sí Ya salgo Dame un momento Ya No te demores Esto no puede seguir así Tengo que ayudarlas ¿Pero qué hago? Perdóneme, señora Por no haber hablado antes Y esto lo planeé yo Para que usted de una vez por todas Entere lo que hace su esposo aquí Además Aquí tengo las pruebas Donde Donde su esposo está escribiendo la carta Para que despide a Flor No puedo creerlo Después de toda la confianza que te di Tú me pagas así Te aprovechaste de mis empleadas Quiero que te vayas de mi empresa Y no te atrevas a regresar a la casa Porque todo lo que está ahí es comprado con mi dinero Mi amor Mi amor, piensa muy bien las cosas Mi amor, perdóname Cometí un error Pero no lo voy a volver a hacer Vete Vete antes de que yo ve a la policía Mi amor, por favor Que te vayas Que te vayas Todo esto es mi culpa Disculpenme, señora Por no haberse lo dicho antes Pero es que El señor me amenazó Y realmente necesito el trabajo No, Dianito No te preocupes Tú no vas a perder tu trabajo Yo te agradezco por abrirme los ojos Yo no sabía lo que mi esposo estaba haciendo Ustedes, chicas Por favor, discúlpenme Yo no sabía lo que Robert estaba haciendo Él me había convencido De que ustedes no podían quedar embarazadas Porque eso nos iba a afectar Pero No, no Lo que él hizo no estuvo bien Así que Si ustedes desean Yo mismo les apoyo Para que procedan legalmente Perdónenos, señora Por no haberle contado antes Pero Nosotras necesitábamos el trabajo Y él se aprovechó de eso Pero Si queremos hacer justicia No te preocupes Tu trabajo no lo vas a perder Y es más Yo mismo te voy a apoyar En todo No permitas que el abuso de poder Y la maldad gobiernen en tu entorno La maternidad es un derecho Que cualquier mujer puede tener No permitas que el abuso de poder